Buenas noches, gracias por acompañarnos a esta conferencia inaugural con motivo de la exposición Maximiliano y Carlota, la ilusión de un imperio. Voy a leer brevemente una síntesis de nuestra invitada del día de hoy, Marta Zamora. Ella se gana la vida dedicándose a lo que más le gusta, los libros. Los lee, los escribe, los imprime, los almacena y los entrega a otros lectores. Ama sentir los libros y su olor. Le llena de felicidad ver los volcanes, las jacarandas y las bugambilias. Taquera de corazón y cinéfila apasionada. Disfruta su ciudad natal, México, andando por sus calles, mirándola con ojos del siglo XIX, cuando vivieron aquí Maximiliano y Carlota, o los de un habitante de la primera mitad del siglo XX, cuando Diego Rivera y León Trotsky compartieron ideales, aspiraciones y amores con Frida Kahlo. Vive así su propia vida y muchas otras vidas a la vez. Entre sus publicaciones están Frida, el pincel de la angustia, en busca de Frida, Carlota de Bélgica, emperatriz de México, Maximiliano y Carlota, memoria presente. Démosle un fuerte aplauso a Marta Zamora y gracias por estar presente esta noche. Muchas gracias. Al terminar la conferencia los vamos a invitar a la ceremonia inaugural que se va a llevar a cabo en el vestíbulo de este museo, que disfruten de la conferencia y si es posible apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo silencioso, se los vamos a agradecer. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy contenta y muy orgullosa. Dentro de los especialistas que hay varios en México y en el extranjero, desde luego, sobre el segundo imperio mexicano, este museo, este museo maravilloso que tienen ustedes en Monterrey, me eligió a mí para dar la conferencia inicial para estar con ustedes hoy. La palabra conferencia a veces se asusta muchísimo a la gente y a mí, entre otras, porque llegas a oír a una persona que sabe algo del tema y empiezas a leer 14 páginas y para la segunda página yo empiezo a hacer la lista de mi súper, dos kilos de frijol vallo gordo, tres litros de aceite nutrioli. Es imposible, imposible seguir a un conferenciante en esa forma. Mi ambición a lo largo de los ya más de 30 años que hago esto, es convertirme en los cuentacuentos que aparecen en la noche en los países árabes. En cuanto se pone el sol, y muchos de ustedes que son viajeros los habrán visto, sale el cuentacuentos, él cuenta historias, nunca lee, sabe lo que dice, hizo su tarea. Esa es mi ambición, llegar con ustedes a contarles lo que he vivido en un tema específico, que es ahora Maximiliano y Carlota. Estoy aquí porque le dediqué 16 años a hacer este libro. Soy chilanga de corazón, entonces una vez al año nos llevan al castillo de Chapultepec, siempre, siempre a lo largo de nuestra vida. Y ver esas dos pinturas gigantes que te reciben en la entrada, con una señora con un vestido esplendoroso lleno de perlitas, pues es imposible olvidar eso, se te queda grabado como una cicatriz a lo largo de tu vida. Entonces yo tenía dos grandes personajes, una señora también que vi cuando tenía yo como 5 años, mientras ella revisaba lo que su marido estaba haciendo en un mural. Era una señora que olía maravillosamente a flores y que llevaba muchas flores en la cabeza y que yo la interpreté como un árbol de Navidad. Para mí, Frida Kahlo, a esos 5 años de mi vida, era un árbol de Navidad. Y empecé a buscar al árbol de Navidad a lo largo de mi vida y eso fructificó en los libros que ya mencionaron aquí, Frida, el pincel de la angustia, que me dio los 15 minutos de fama a los que todos tenemos derecho en esta vida. Ahora estoy aquí porque este museo ha hecho una punta de lanza. No sé si todos nosotros nos hayamos dado cuenta de que el título de esta exposición, Ilusión de un imperio, nunca se ha utilizado en 150 años desde que matamos a Maximiliano en el Cerro de las Campanas. La palabra imperio, la palabra emperador o emperatriz, las autoridades culturales de México no la han permitido en todos esos años. Lo que ustedes han hecho aquí va a abrir un camino nuevo en adelante ya no se va a poder evitar ni no se va a querer evitar el nombre de un emperador que tuvimos aquí y que gobernó nuestro país mal o bien. Eso es un juicio que cada uno de nosotros tendrá que tomar. Pero sí les recomiendo que cuando hagan un juicio sobre él, lo hagan pensando en el momento histórico en que las cuestiones sucedieron. No se puede juzgar a nadie, a ninguna persona por las decisiones que tuvo que tomar en un momento histórico con unas circunstancias especiales. No debemos, no debemos ni siquiera intentar olvidar una parte de nuestra historia. Este museo está dedicado a eso, a que no olvidemos, a que lo tengamos presente. Y afortunadamente, por lo que he estado platicando en estos días en que he estado en su ciudad preciosa, me entero de que ellos están tratando de hacer exactamente lo que yo quiero hacer siempre, transmitir la historia de una manera accesible a todo mundo, de una manera en que no estemos de este lado los grandes especialistas y del otro lado todo el resto de la humanidad, sino vamos juntos, vamos juntos a aprender. Yo en estos días he recibido un libro obsequio de uno de los amigos de la historia que ha tratado este tema y hace unos minutos aquí nuestro compañero me acaba de ilustrar de él la intervención en toda esta historia, de la parte económica que les beneficiaba a los Rothschild, como se les dice en Inglaterra, Rothschild, como se les dice en Francia. Eran precisamente la parte francesa de esta familia que estaba muy interesada en que la guerra prosiguiera, porque la guerra da muchísimo dinero para muchas personas y aquí se vendían armas y aquí había un territorio maravilloso que da hacia dos océanos. Eso, eso, manténgalo en mente, porque cuando les hablen de que Maximiliano vino engañado, pobrecito, era un iluso, era un soñador, había algo de eso indudablemente, porque era un hombre inestable, era un hombre poco dedicado, no perseveraba en las cosas, o sea, intentaba y tenía muchas ideas y estas ideas las empezaba, pero no tenía la disciplina de seguirlas, de procurar que avanzaran poco a poco, sino las dejaba allí, todo lo opuesto a su esposa, todo lo opuesto a Carlota. En esta investigación encontré tres libros que consideré fundamentales para nosotros los mexicanos para que entendiéramos lo que nos había pasado en esos dos años en que Maximiliano gobernó efectivamente desde la Ciudad de México y un tercer año en el que prácticamente huye continuamente, o es una huida hacia adelante, se va hacia Querétaro pensando, sí, realmente como un iluso, que constituyendo un pequeño ejército solo de mexicanos, lo cual no fue cierto nunca, iba a poder defenderse o iba a morir de otra manera. Quería morir conduciendo su ejército, quería morir de una bala piadosa, como él decía. Y no fue así, no fue así increíblemente, porque era un hombre que era una torre por encima de todos sus soldados y que se exponía continuamente, pero no le dieron el balazo que esperaba. Tampoco Mejía. Mejía aparentemente estaba extremadamente enfermo por los datos que hemos podido recopilar todos los investigadores. Este hombre debe haber tenido un cáncer de estómago, una cosa así, verdaderamente grave. Estaba padeciendo unos dolores infernales y en los últimos días ni siquiera se podía parar de la cama. Entonces, él también se exponía en exceso, ¿no? Se subía en su caballo y les gritaba a sus soldados, así muere un mexicano. Y nunca le tocó una bala. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Uno no se muere cuando quiere, definitivamente. Entonces, lo que este museo está tratando de hacer es conservarnos episodios de nuestra historia. Y ahora que tengan ustedes la oportunidad de recorrer la exposición, verán que verdaderamente lo que han logrado compilar, lo que han logrado que les presten otros museos… Ustedes saben que entre los museos hay, como entre los seres humanos, una cuestión de egoísmo, ¿no? Esto lo tengo yo y esto lo voy a conservar yo. No se preocupen si se va el micrófono, yo lo traigo integrado. Pero ahorita va a regresar, seguramente. Entonces, estas propiedades, estas colecciones que tiene un museo determinado, intentan no compartirlo con otros, para guardarlo eventualmente y tener el prestigio de haberlo enseñado por primera vez o de mostrarlo a un público que no lo ha visto antes. Ya ven, todo se soluciona. Se nos va a solucionar la vida, van a ver. Bueno, inicié mi investigación. Les he manifestado y creo que les dieron mi currículum. Soy una persona autodidacta. Pero como los autodidactas somos un poco como la compañía de autos Avis, que we try harder, ¿no? Entonces, somos capaces de dedicarle un tema 16, 20 años, que realmente equivalen a dos carreras universitarias. Pero nos encontramos con un camino un poco más difícil. Compilando lo que era mi información, les digo, encontré tres libros que consideré fundamentales para nosotros. Uno es una biografía de Carlota, pero partiendo desde que era un bebé, desde que nace y la situación familiar que vivía, hasta que se casa con Maximiliano. La siguiente parte, todo lo que sucede en México y todo lo de su locura, se trata muy escuetamente, el libro está más bien dedicado a cómo creció esta mujer. Y eso es muy importante para nosotros, porque la emperatriz que nos imaginamos, generalmente es una persona adulta, ¿no? Una persona ya hecha que llegó como emperatriz. Llegó de 23 años, de 23 años. Se fue de 25, casi 26, y se queda loca a partir de que se va de 26 años por 60 años después. Sobrevivió a Maximiliano 60 años loca. O sea, no estamos muy seguros de a quién le fue peor, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor morir más rápido que quedarte loca 60 años. Pero, en realidad, cuando hablan, recientemente vi que había un libro en el aeropuerto, cuando venía para acá, que dice la emperatriz que murió de amor, o que se enloqueció de amor. Y realmente no podemos asegurar que eso sea cierto. Ella ya tenía, ya tenía desde niña unas manifestaciones extrañas en la mente. Y ella misma decía, yo padezco ciertos ataques de mal humor. Siempre estaba de mal humor, esa es la verdad. Otra cosa rara que descubrí en ella es que en México la odió todo mundo. La odiaron sus empleados en el castillo, la odiaron sus damas de compañía, la odiaron sobre todo y muy especialmente los ministros. Porque Maximiliano hizo varios viajes, varios viajes muy prolongados, que tenían, yo creo, una finalidad doble. Una era realmente tratar de conocer parte de su territorio, y digo parte porque era la única parte que podía visitar, porque solo podía visitar aquellos espacios en donde tenía la protección del ejército de intervención, un eufemismo, porque realmente lo que hicieron fue invadirnos. Pero salía también con la mira de ver qué recursos naturales se podían explotar, qué se podía mandar a Europa. Obviamente no materiales manufacturados, porque eso no lo teníamos en México, pero al ver en el mapa lo que era México, debe haberse le despertado una enorme ambición de superar a su hermano. El problema de Maximiliano dentro de su vida familiar fue precisamente competir con su hermano mayor. Vamos a ver qué sucede en una familia real, de un kaiser, de una emperatriz, de una reina. Ella tiene la obligación de dar a luz hijos varones, y mientras más hijos varones pueda dar, mucho mejor, porque en virtud de que en aquella época había una mortandad infantil muy grande, ella quedaría protegida, el reino quedaría protegido si tenían más de un hijo varón, por si las moscas, ¿no? Pero todos estos hijos varones eran preparados para ser reyes o emperadores, todos al parejo, para saber cuál de ellos sobrevivía, el segundo, el tercero o sobrevivía el primero. Pero una vez que ascendía al gobierno, el primero generalmente, porque era el primogénito el que tenía el primer derecho para subir, los demás ya no tenían trabajo, ya no tenían castillos, ya no tenían colecciones de arte, ya no tenían nada, más que lo que el kaiser o el rey les pudiera dar generosamente, que se los podía quitar también. En el caso de Maximiliano, lo que le dio Francisco José al casarse con Carlota, a petición de la familia de Carlota, que le dijo, oye, mi hija es una princesa belga, que cuando menos su marido tenga un trabajo a un nivel superior a eso, entonces le dan como virreyes la parte norte de Italia. Para Maximiliano y para Carlota, ese recuerdo de la Lombardía italiana los persiguió toda la vida. Ellos creían siempre que eso era realmente el paraíso. Cuando tienen su espacio en Cuernavaca, las cartas siempre dicen que les recuerda la Lombardía, les recuerda la etapa en la que ellos fueron virreyes en el norte de Italia. Pero viene el choque con el hermano, el hermano ordenó una cosa, Maximiliano hace otra, hasta que su hermano le manda una carta diciendo, no te mando las instrucciones para ver si las aceptas o no las aceptas, si las pones en práctica o no. Te regresas y lo regresa a Miramar y para cuando nosotros, el grupo de mexicanos que le va y le ofrece la corona, Maximiliano ha estado desempleado a esa joven edad por cinco años y todavía le quedarán dos años más mientras se arreglan las cosas y pasa el 5 de mayo y se reponen los ejércitos franceses, le quedarán dos años más de estar desempleado y sin ningún futuro, porque su hermano no quiere ocuparlo en nada más, le va a dar su estipendio para que vive en ese castillito que ha terminado de construir con el dinero de Carlota, con la dote que ha podido extraer de la familia de Carlota. Vamos a ver algunas de las preguntas más comunes que se han dado a lo largo de los meses o años que he estado dando conferencias sobre este tema. Me preguntan con frecuencia cómo era Carlota. Bueno, era una mujer muy preparada, ¿por qué muy preparada? Ella se queda sin su madre a los 12 años, a los 12 años pierde a una madre a la que adoraba, aparentemente una mujer muy cálida, muy suave, muy dulce y se muere de tuberculosis, pero también se habla de que tenía ciertos problemas mentales, tenía ciertos ataques de depresión y ciertos ataques de semilocura. Entonces, Carlota se acoge a la protección de su abuela materna, pero la abuela materna muere cuando Carlota está aquí en México. Entonces, era muy inteligente y su padre, en vez de replegarla y que la críen, quien la tenga que criar, que obviamente no va a ser el rey de Bélgica, con todos los detalles de criar una mujercita adecuada para su estatus social, sino la integra a todas las clases que toman sus otros dos hermanos, que eran varones. Entonces, Carlota aprende a ser una jinete de primera, tiene conocimientos de técnicas militares, aprende idiomas, economía, historia. Entonces, esa mujer llega a México y ofende con su manera de pensar, y no te preocupes que soy abuela y sé lo que es eso, no te preocupes, tú llora. Entonces, llega aquí a México a exigirle a sus damas de compañía quién construyó tal fuente, cuándo se inauguró el Palacio de Minería, bajo qué virrey se hizo la construcción de tal o cual. No lo sé, señora, no lo sé, señora, y obviamente se ofenden y se sienten mucho menos. Yo les invito a hacer el parangón de que hace no muchos años tuvimos un presidente Fox, lo hemos comentado, que a quien elegimos cuando era un hombre divorciado, un hombre soltero, y que se casa durante su sexenio y que nos empieza a presentar a su esposa como la pareja presidencial. México entero se levantó. Eso no era lo que nosotros habíamos elegido. Habíamos elegido a un presidente y en este caso, habíamos elegido, según lo que decían los escuetos mexicanos que le propusieron la corona, habíamos elegido un emperador. Pero los ministros en México eran hombres de 60, de 70 años, y una mujer de 24 años les está dando órdenes y además es una mujer extranjera y es una mujer que no domina el español completamente. Y más que no domina el español completamente, no domina la situación del país. Es lógico que no la dominara, porque era una recién llegada. Entonces, resentían muchísimo que el emperador se ausentara por largas temporadas y que ella gobernara el país, porque en estricto senso es la única mujer que nos ha gobernado en toda la historia de México. Era tenaz, continuaba todo lo que yo les digo que su marido abandonaba de un minuto a otro. No era muy dada al aseo personal, era miope, era un poquito tirando a la gordura, una mujer muy joven, pero era también una de esas personas a las que la ropa no le cae muy bien. Entonces, ustedes podrán ver fotografías, no la fotografía posada, la fotografía constreñida, la fotografía donde está reteniendo la respiración, sino cuando se sienta normalmente, hace guiños para poder ver, porque no usa los lentes y la ropa no queda muy bien. No era una mujer elegante, desde luego. Como era el emperador, el emperador era un hombre muy alto, muy flaco, muy, muy, muy enfermizo, era un hombre que le daban anginas, le daban calenturas periódicas, porque probablemente tenía malaria, contraída en un viaje anterior, la llegada a México, que hizo al Brasil. Era un hombre friolentísimo, estaba siempre trabajando en una oficina artificialmente elevada en su temperatura, a tal grado que la gente que entraba a trabajar con él, sufría por el enorme calor en el que estaba, y siempre rodeado de perritos y siempre en pantuflas. Era un hombre muy limpio, por oposición a Carlota, que no era muy proclive al baño, y ambos eran personas que se despertaban a una hora tempranísima, se despertaban a las cuatro, a las cinco de la mañana, para las seis de la mañana ya estaban llamando a sus ayudantes, a sus ministros, preguntándoles cómo iban las cosas, y combinándolos a que se reunieran con ellos. Existe siempre la duda de si debió venir Maximiliano o no debió venir. A mi juicio, y al juicio de muchos historiadores, nunca debió aceptar la corona, nunca debió aceptar la corona porque en principio desconocía totalmente nuestro país y la realidad, la desconocía profundamente. Se había tratado de empapar de la historia de México a base de una serie de libros de Lucas Alamán, tenía algunos maestros y algunos asesores, pero era tal su ímpetu por tener un imperio que se dedicaba más a diseñar los uniformes de toda la gente que iba a estar en la corte, hacer ese reglamento gigantesco que hizo de todo lo que debía de respetarse en la corte, quién debía entrar antes de quién, quién debía usar un guante blanco y quién debía usar un penacho. Ahora que visiten la exposición, yo los he visto por primera vez, de a de veras, los había visto en fotografía. Están los libros publicados por él, y hablo en plural, porque primero publicó uno de 400 páginas y después lo incrementó y está el reglamento de la corte en 600 y pico de páginas, y están ambos aquí ahorita en la exposición. Tienen ustedes cosas maravillosas, por ejemplo, en México vemos muy esporádicamente la reproducción de la carroza, la carroza oficial, la carroza real de ellos. Esta carroza les fue obsequiada, o cuando menos eso decía Maximiliano, yo creo que más bien la pagaron, en Milán, cuando ellos estaban de Virreyes ahí y la trajeron a México. Es una carroza esplendorosa, dorada por todos lados, y con los escudos, y se lo puede uno imaginar, con los caballos, y con el caballerango, y con los que iban a pie a su alrededor, es algo espectacular. Aquí hay una reproducción pequeñita, maravillosa, que está en la mera entrada de la exposición. Eso es algo que nosotros casi nunca vemos. Van a encontrar también reproducciones de los dos cuadros famosos de Winterhalter, que son muy curiosos, porque en el caso de Carlota, y les he platicado a algunos de ustedes, el vestido esplendoroso, lleno de perlitas, blanco, gigantesco, ella nunca lo vio, nunca lo escogió, y obviamente nunca lo portó. Winterhalter había pintado solamente sus facciones, en el paso rápido de ellos dos, por París, cuando aceptan, en términos verbales, y de contrato, el Tratado de Miramar, aunque todavía no se hace público que hayan aceptado la corona, porque todavía los ejércitos franceses no habían llegado a la ciudad, y no sabían que les iba a tocar un 5 de mayo inesperado, que una bola de indios que no tenían ningún valor, que no tenían ni uniforme, y muchos de ellos ni siquiera zapatos, los iban a derrotar al ejército más importante, más poderoso del mundo de la época. Entonces, la llegada de los emperadores se retrasa un año completo, un año completo, pero ese año Maximiliano lo utiliza en terminar o adelantar su reglamento de la corte, y en diseñar los escudos, diseñar los uniformes, diseñar las joyas que van a regalar. ¿Por qué fueron la primera pareja gobernante en México que hizo toda una campaña, una campaña política como más o menos la conocemos ahora? Fueron los primeros que utilizaron sus propias imágenes en reproducciones, tanto que se fijaban en las paredes como que se regalaban o se vendían como cartes de visite. O sea, el pueblo mexicano empezó a familiarizarse con la imagen de Carlota y de Maximiliano antes de que ellos llegaran. Trajeron ya fabricados desde Europa pequeños escudos a los amigos de la historia, les enseñé el que yo tengo con la doble M y la I de México, Maximiliano Imperator que era uno de los escudos que manejaban y también una serie de relojes de oro que obsequiaban aquellas personas, aquellas familias importantes de México que les daban asilo o que los ayudaban de alguna manera particular. tenían una serie de protocolos para que la gente fuera familiarizándose con una corte real porque la primera experiencia de Carlota es sumamente triste, llegan a dormir en el Palacio Nacional, o sea, el palacio que está en el Zócalo de México, que era un lugar que no estaba adecuado para habitación, que no había sido perfectamente desinfectado y las chinches por poco los matan en esa primera noche, pero de todas maneras ella decide que es su primera noche, su primer día en México y debe conocer a las damas principales de la sociedad económica y política de México que la están esperando para saludarla. Sale una emperatriz, una archiduquesa de Austria, una princesa de Bélgica y las damas mexicanas se le tiran a los brazos, le palmean la espalda y le dicen Carlotita y esta se regresa a la habitación, no sabían qué pasó, qué les pasa, le ofrecían cigarros, era otra de las formas de atención a Carlotita. les quiero decir que en mi casa como estos personajes han vivido con mis hijos y conmigo tantísimo tiempo, pues él se llama Max desde luego, pero ella se llama Carlotita siempre y cuando nos va mal, cuando alguien se queja de lo mal que le fue ese día, le chocaron, le robaron, le hicieron, recuerda que a Carlotita le fue peor. Entonces, vamos a analizar si Maximiliano tenía o no las cualidades intelectuales de disciplina para gobernar el país, preparación sí la tenía, ya lo hemos platicado, había sido tan preparado inicialmente y con los mismos profesores con los que se preparó su hermano Francisco José que asciende al trono cuando tenía 18 años en Austria, después se convierte precisamente cuando Maximiliano lo están juzgando en Querétaro, se convierte en emperador de Austria y de Hungría y muere siendo emperador y por ejemplo la reina de Inglaterra decía pues todo él cada pulgada emperador y en efecto él toma su cargo como emperador para hacer siempre eso primeramente y así juzga a Maximiliano no como hermano sino como Kaiser, como Kaiser, qué le conviene a Austria hacer si eso hace sufrir a su hermano si tiene que renunciar a todo lo que constituye ser un archiduque de Austria cuando toma la posibilidad de venirse como emperador, Maximiliano no lo cree pasan meses después de que se lo anuncia a su hermano que si toma ese cargo tiene que renunciar a todos sus derechos como archiduque de Austria y dice esto no lo va a hacer no se va a atrever yo soy tan hijo de mis padres como él pero sí le hace renunciar absolutamente a todos sus derechos esto quiere decir a toda la posibilidad de que le heredara la corona en el caso de que su hermano muriera y muriera sin un hijo varón a todos los privilegios económicos que se le podían dar a todo absolutamente y que nunca en ningún momento una vez que él tomara una corona extranjera podría volver a ser heredero de la corona austriaca excepto que hubieran muerto todos los descendientes varones de todos los archiduques lo cual digo era una imposibilidad total tenía la preparación firma un contrato de que en menos de tres años mientras está aquí como emperador va a darle a México un heredero de la corona porque lo que está fundando es un imperio hereditario y eso se convierte en un tremendo problema porque él admiraba mucho a Carlota la admiraba por lo que ya hemos mencionado por su inteligencia por su tenacidad por sus ganas de colaborar con él pero nada más si Carlota estaba en el castillo de Chapultepec él estaba en Cuernavaca o estaba en el palacio de la ciudad de México del Zócalo y era imposible en esas condiciones de aislamiento total de la pareja que produjeran un hijo entonces empieza a transcurrir el tiempo y bueno todos sabemos que además necesita uno incluso si es emperatriz nueve meses para dar a luz y deciden adoptar a unos niños que son nietos del emperador anterior de México el emperador Iturbide esta es una decisión fatídica fatídica porque el niño mayor era un niño huérfano de padre al que mandan a Francia a estudiar para que se le prepare como un militar que era un chamaco como de 13 años entonces pero al pequeñito de dos años logran un trato económico con el padre Iturbide uno de los Iturbide y la madre pero la madre es una norteamericana Alicia Green y estaban en una situación económica tan desesperada los Iturbide que acceden a esta venta de ese niño que era un niño rubiecito obviamente hijo de una norteamericana rubia y de ojo azul y lo llevan al castillo de Chapultepec pero el trato implica que todos los Iturbide tienen que salir de México inmediatamente entonces lo sacan pero al llegar a Puebla Alicia Green casi se vuelve loca del horror dice no puedo no puedo tengo que regresar por mi hijo tengo que regresar y no hay manera de detenerla y vuelve a la ciudad de México lo cual para Maximiliano es una determinante de que esta mujer está loca a continuación la sacan nuevamente del país llega hasta París pero empieza a pedir ayuda a su propio país a los Estados Unidos y los Estados Unidos empieza a explotar en la prensa toda esta situación de secuestro de un niño hijo de una norteamericana esto se convirtió en un problema inmenso para Maximiliano inmenso ante la sociedad porque esta mujer literalmente pelea con uñas y dientes ella había accedido a la venta pero había venido a rogarle al emperador que la dejase como nana del niño siquiera tres años más que ella iba a ser sirvienta en el palacio pero siempre y cuando la dejara cerca de su hijo estas situaciones personales se las comunico porque indican mucho de la situación del matrimonio y de la situación en que se encuentra Maximiliano con un montón de frentes a a combatir era el problema económico en el país que casi todo el dinero que entraba por las aduanas y por concepto de ventas de minería se iba en mantener al ejército porque fuimos una excepción histórica fuimos el único país yo creo que mantuvo a las tropas que los invadían nosotros teníamos que pagar las tropas había un convenio de que Maximiliano pagara mil francos anuales por cada uno de los soldados y había 30 mil entonces casi todo el dinero que entraba se iba en las campañas la campaña se suponía que iba a ser temporal porque iban a pacificar el país en un tiempo corto y después se iban retirando paulatinamente no se retiraron tan claramente siguieron costándole al elario y Maximiliano tenía un escarísimo elario para poder funcionar como emperador para poder seguir funcionando como emperador tenía que recurrir a dinero de préstamos se hace un préstamo extra todavía en Francia muy importante no sé si ustedes estén familiarizados con que estos préstamos que hacía Francia para financiar la aventura mexicana como le llamaban en realidad era el pueblo francés el que los ponía porque vendían bonos bonos de guerra y le prometían al pueblo si compras un bono de guerra por 500 dólares te va a costar solo 350 dólares pero si triunfamos en México te voy a pagar 700 dólares entonces los obreros las mujeres que trabajaban en las fábricas compraban los bonos de guerra pero la guerra en México cada vez iba peor y toda esa gente perdió el dinero que había puesto en los bonos de guerra cuando en el segundo préstamo la situación en México no mejora dice al gobierno francés a Napoleón III ni un centavo más no vamos a volver a comprar un bono de guerra entonces Francia ya no podía recurrir a los bonos de guerra pero simultáneamente en Europa estaba ya surgiendo otro gran poder un poder más grande que Francia que era Prusia y los estaba amenazando entonces Napoleón III que estaba en una situación personal terrible porque tenía unos dolores espantosos que no sabían a qué se debían tenía incontinencia urinaria y entonces le habían hecho unos pantalones especiales todos forrados por dentro con algodón para que sostuviera los orines que se le escapaban tenía una piedra gigantesca en la vejiga una piedra gigantesca que le producía unos dolores tremendos y este hombre ya casi no podía ni gobernar lloraba continuamente se había vuelto un hombre muy llorón y sin embargo todavía le va a tocar la guerra contra Prusia y no me puedo imaginar lo que fue subirse en un caballo y conducir a sus tropas con esos problemas que después se sabe qué es exactamente lo que tenían porque los médicos de aquel entonces le decían si lo operamos lo matamos o sea no hay manera de que salga de la operación entonces no lo operaron pero cuando finalmente muere y hacen el análisis post-mortem encuentran que esto era una piedra gigantesca que nunca iba a salir de la vejiga y que le producía tantísimos dolores tantísima incomodidad y que todavía no solamente gobierna Francia como puede desde luego con mucha ayuda de Eugenia de Montijo sino que va a conducir a sus tropas en las primeras encuentros con las tropas prusianas pero para enfrentarse a Prusia necesitaba a los grandes generales y a las tropas que estaban en México además no podía arriesgarse a que los Estados Unidos le declararan una guerra imagínense por ambos lados Prusia invadiéndolos en Europa y ellos teniendo que conducir una guerra contra un ejército que estaba muy bien armado porque habían quedado las armas de la guerra civil en los Estados Unidos entonces empieza a retirar sus tropas esto es algo que me doy cuenta por las cartas de Carlota y por las cartas de Maximiliano que nunca supieron a tiempo que esta retirada del norte hacia abajo de las tropas era una orden de Napoleón III no era un defecto de conducción de Basen que era el jefe del ejército el mariscal de Francia aquí en México ellos siempre culparon a Basen porque están regresando tropas a los Estados Unidos si todavía no se pacifica el país Basen recibía sus órdenes de Napoleón III no de Maximiliano era un empleado del ejército francés y recibía órdenes exclusiva y únicamente de su emperador entonces lo dejan solo esa es la verdad lo dejan solo me han preguntado con frecuencia si no habría sido mejor para Benito Juárez el haber dejado ir a Maximiliano el haberle permitido que se fuera en realidad si ustedes ven los hechos Benito Juárez lo estaba dejando ir cuando Maximiliano sale de la capital todas sus posesiones personales ya estaban en Veracruz ya estaban en los barcos que lo iban a llevar a Europa de manera es que todo esto los espías de Benito Juárez lo sabían y Benito Juárez da las instrucciones necesariamente las dio para que le abrieran camino y lo dejaran ir y él llega hasta Puebla y él llega hasta Orizaba y en Orizaba pasan un sinfín de cosas de orden personal y de orden político los conservadores lo tratan de convencer de que se quede porque si él se va ellos se quedan sin trabajo ellos se quedan sin ingreso ellos se quedan sin privilegio y muy probablemente les cueste la vida porque una vez que entren las tropas juaristas los pueden colgar en cualquier poste de luz de la Ciudad de México entonces tratan de convencerlo de que se va a poder conseguir más dinero se va a poder conseguir otro ejército y casualmente regresan de Europa dos generales muy importantes que eran Miramón y Márquez lo encuentran en Orizaba y le dicen no, no emperador no se tiene que ir nosotros podemos organizar un ejército nosotros podemos conseguir el dinero y protegerlo protegerlo y él decide les digo porque probablemente analizó que su llegada a Europa ya era totalmente inoperante su hermano le había prohibido que pisara territorio austriaco su castillo de Miramar estaba en Austria porque esa parte Trieste y la bahía de Griñano donde se ubica físicamente el castillo de Miramar pertenecía a Austria en aquel entonces ahora es italiano lo maneja el gobierno del estado italiano y lo mantienen con el dinero que se obtiene en la lotería nacional italiana es un lugar paradisiaco el castillo a mi juicio es un poco de segunda pero la ubicación es maravillosa y el bosque que él construyó mandando incluso árboles desde Turquía y de todos sus pequeños y grandes viajes incluso de aquí de México mandó elementos vegetales y árboles que están en ese bosque maravilloso que está abierto al público la totalidad de los días del año y que pueden encontrar ustedes a personas haciendo yoga a personas corriendo andando en bicicleta señoras con sus niños en las carriolas hacen un gran uso de ese bosque que yo creo a que a él le hubiera dado un gran gusto cuando él vivía en Miramar únicamente estaba listo el primer piso del castillo el segundo piso del castillo ya se construye cuando él está en México y obviamente nunca lo vio Carlota sí lo ve cuando regresa a Miramar pero él nunca pero el bosque sí ya estaba totalmente terminado estaba muy orgulloso de él y lo abría una vez a la semana al público que más que nada llegaba de Trieste lo hemos hablado era zona austriaca pero también de una ciudad vecina italiana que se llama Udine y todas estas personas se reunían allí en el bosque que ahora lo tiene Italia tan enormemente conservado hubiera sido mejor dejarlo ir no creo que hubiera esa posibilidad después de que él regresó de Orizaba para formar un ejército supuestamente mexicano e irse a enfrentar a los ejércitos suaristas en Querétaro los ejércitos suaristas llegan a Querétaro también muy reforzados por los soldados que habían terminado la guerra civil en Estados Unidos y que eran personas dedicadas completamente a matar entonces termina la guerra civil en los Estados Unidos y se ponen a las órdenes de Juárez para que les pague como armas a la renta entonces esos soldados en especial traían rifles de repetición o sea los soldados norteamericanos venían infinitamente mejor armados que los soldados mexicanos que llevaba consigo Maximiliano además la situación física geográfica de la ciudad la hacía muy difícil de defender porque está rodeada como ustedes saben de cerros por donde podían bajar las tropas y rodearlos como los rodearon los sitiaron por más de 60 días hasta que la ciudad verdaderamente quedó destrozada hay fotografías de cómo quedó Querétaro todas las construcciones llenas de hoyos les habían roto el acueducto tenían grandes problemas de agua y desde luego inmensos problemas de comida porque nada podía entrar nada podía salir tampoco cuando Juárez los tiene presos sabe ya que los va a matar definitivamente a los tres no había una posibilidad distinta se le ruega ustedes lo saben con cartas que llegan de Europa con las esposas de Miramón y de Mejía nada puede hacer que eso cambie en aquel entonces no había un vocero de la presidencia como hay ahora un hombre que sale y nos explica a veces incomprensiblemente qué es lo que el presidente quiso decir pero en aquel entonces digamos que podemos tomar como vocero de la presidencia a Lerdo de Tejada Lerdo de Tejada es el que propiamente externa lo que es desde luego la voluntad de Juárez porque no se movía una brisna de pasto sin la autorización de Juárez y existe una carta maravillosa que trata de explicar qué es lo que pasa si se las digo brevemente pero él dice este hombre no es confiable refiriéndose a Maximiliano cuando lo dejamos salir cuando le estábamos abriendo el camino estaba a un día de llegar a Veracruz a un día de poderse subir a los barcos austriacos que estaban allí esperándolo no sólo los barcos austriacos habían rentado barcos para llevarse los las colecciones de Maximiliano las cosas que eran de su propiedad personal porque nada de lo que era propiedad de México se llevó Maximiliano nada hizo una lista muy clara de lo que era de su propiedad que lo había traído él de su castillo de Miramar o de sus propias colecciones eso es lo que se lleva no se lleva nada más es más paga por ejemplo el dinero que había tomado de un fondo para las inundaciones que lo había tomado para que Carlota saliera en ese viaje precipitado que planean tres días y se va en un mes en que nadie viajaba hacia la costa porque eran épocas de lluvias y en la época de lluvias nadie se iba en una carroza por las cumbres de Aculcingo entonces Carlota requiere de ese dinero bueno no solo ella sino su séquito y toman del fondo de las inundaciones el dinero para que ella se vaya pues antes de renunciar antes de dejar la ciudad que no ha renunciado pero todavía entrega el dinero que tomaron para irse en aquel entonces tenemos no una sino muchísimas expresiones de honestidad enorme tenemos muy claro que quedó de propiedades de patrimonio de Tomás Mejía y era una pequeña casita en Querétaro donde él había sido gobernador dos veces y había sido además el gran general de las tropas queretanas y tenía una pequeña casita no había dinero ni siquiera para enterrarlo para enterrar a Mejía Benito Juárez de su bolsillo paga el monumento y la zona en que se enterró Mejía en el Panteón de San Fernando es una columna y dice T Mejía eso es todo y lo hace porque el cadáver de Tomás Mejía también embalsamado como Maximiliano en Miramón su esposa que no tenía con qué enterrarlo lo tiene en una sillita tres meses y la gente de alrededor de la colonia Guerrero va a dejar monedas alrededor cuando Juárez se entera de esto pone de su bolsillo el dinero para que lo entierre también de Benito Juárez tenemos un inventario absoluto de lo que dejó como patrimonio es mejor que no lo vean para que no se depriman otra de las preguntas que con frecuencia me hacen es si realmente se volvió loca Carlota les voy a decir que cuando estuve haciendo la investigación yo seguía todos los tips que me daban obviamente y hubo una persona en lo que entonces se llamaba la Secretaría de Patrimonio que me dijo que había un médico un médico también que hacía estudios históricos de manera autodidacta este era un médico que había sido muy famoso en la Ciudad de México en un laboratorio de estudios clínicos se había ido a retirar a Cuernavaca pero en la parte de atrás de su jardín tenía un pequeño laboratorio súper súper equipado y cuando los médicos amigos estaban ya desesperados ante un diagnóstico casi imposible recurrían a él pero me decían todo el dinero que tiene para hacer un viaje de placer invariablemente va a algún lugar donde estuvo Carlota siempre siempre lo hace así que ve porque es un apasionado y fui y desde luego fue un placer estar hablando con él cuando dos locos se reúnen es maravilloso entonces intercambiábamos expresiones intercambiábamos datos pero él estaba convencido de que Carlota nunca se volvió loca y que para el hermano sobre todo para el hermano mayor Leopoldo II le vino muy bien decir que era loca para ocultar problemas familiares y para quedarse con el dinero porque Carlota llegó a ser una de las mujeres más ricas de Europa chicos ¿por qué? pues porque vivió tantos años tantísimos años murió hasta la segunda mitad de los años 20 del siglo pasado entonces mucha parte de su familia empezó a morir y a dejarle herencias desde luego antes de de su locura se había muerto su padre y la había heredado se había muerto la abuela y la había heredado entonces era una mujer extraordinariamente rica y a medida de que está confinada estuvo confinada en tres diferentes castillos primero la llevan a Laken que es el castillo pero bueno primero estuvo en Miramar loca después se va a Laken que es el castillo real belga que está en Bruselas pero ahí los hermanos no saben qué hacer con ella les complica mucho la vida verla tan fuera de sí entonces la llevan a Terbiuren y de Terbiuren termina en ese castillo que nosotros los mexicanos siempre pronunciamos Boshut y que cuando fui allá está en la parte flamenca de Bélgica y se llama Boshut vamos a terminar pensando en cuál a mi juicio pudo ser el peor error que cometió de juicio Maximiliano para venir a México yo creo que su principal error fue no valorar en todo debidamente en todo lo que realmente tenía de cualidades Benito Juárez yo pienso que tuvo ese concepto de que él era miembro de la realeza que él era de sangre azul y que su rival era un hombre que venía de las condiciones indígenas más precarias y que lo iba a impresionar con su presencia con sus títulos con sus diplomas con sus joyas le ofrece por ejemplo ser un ministro en su gobierno estando Juárez en una ciudad muy bonita que se llama Monterrey Nuevo León recibe una carta de Maximiliano que él pretende haberle escrito desde la Novara y que en realidad la hizo desde Europa y la filtra hacia él y le ofrece que se reúnan a comer y que él está dispuesto Maximiliano generosamente de ofrecerle un puesto de ministro en su gobierno para nosotros cuya que la cara de Juárez es la imagen de todo lo más prudente y lo más bello que hemos tenido como cualidades mexicanas esta propuesta nos resulta no sólo risible sino inoperante ¿no? ¿cómo se le puede haber ocurrido a Maximiliano que un Benito Juárez iba a aceptar un puesto de ministro él siendo presidente elegido de su país del país en donde vivió? Al recibir esta carta Benito Juárez con sus conocimientos como abogado se va más allá y comenta todo lo que Maximiliano había puesto en su proclama cuando llega a México y empieza con mexicanos ustedes me llamaron y estoy aquí para hacerlos felices y para darles paz más o menos ¿no? Juárez analiza cada una de estas cosas dice que se siente profundamente defraudado porque sabe que en la primera ocasión en que la comisión mexicana va a ofrecerle esta corona él la rechaza y dice no, no, no yo con lo que ustedes me proponen no puedo tomarla necesito una votación de todo el país que me esté esperando y es lo que le llevan en un pequeño estuche que está en el museo del Hoburg en Viena que uno al verlo que es una especie de cetro pero en realidad es un estuche dice si dentro de ahí cupieron todos los votos que lo hacían venir pues deben haber sido 14 ¿verdad? esta carta de Juárez es para mí algo de lo más admirable las personas que como yo nos dedicamos a escribir estamos horas y horas buscando la palabra adecuada escogiéndolas como joyas diciendo esta le va a decir a mi lector lo que yo siento lo que lo que estoy experimentando Juárez recuerden no tenía el español como su primer idioma era su segundo idioma pero lo llegó a dominar de una manera maravillosa y era un hombre que no podía proyectar su físico nunca fue guapo desde luego pero además no existía televisión no existía cine no era él no era muy proclive a que lo fotografiaran porque estaba muy consciente de que no era muy muy bien parecido y además tenía una enorme cicatriz en una de las mejillas que en las fotografías que nosotros conocemos de él se la retocan entonces a él solamente se le fotografiaba de una parte de la cara no podía comunicarse en esa forma tenía que comunicarse con las palabras y quiero terminar esto leyéndoles el final de esa carta en que rechaza desde luego ir a comer con él rechaza el puesto de ministro y le dice que además ese ofrecimiento de que va a estar protegido por las tropas de Napoleón III le dice señor nosotros en América sabemos lo que vale la palabra de Napoleón III o sea le anticipa lo que le va a pasar a Maximiliano tres años después termina diciéndole es dado al hombre señor atacar los derechos ajenos apoderarse de sus bienes atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia ella nos juzgará muchas gracias agradecemos a la escritora Marta Zamora su participación en esta conferencia inaugural y a continuación los invitamos a que vayamos saliendo al vestíbulo del Museo de Historia Mexicana para comenzar con la ceremonia inaugural y a continuación de la